Un habitante del Carmen de Chucurí que ha ingresado a los terrenos donde Colco proyecta adelantar una explotación mineral licenciada por la CAS, muestra el estado en lo que es el sitio que ya fue explotado en el pasado con la extracción de carbón. Con sus registros de video muestra que no hubo impacto negativo con la explotación que allí ya se dio. Señores, miren, estamos en temporada de guamas. Me cuentan los muchachos que recorren por acá que hay guamas por doquier. Ah, se me olvidaba, todo esto antiguamente eran potreros, 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 deforestación por ganadería. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, son bosques, yo creo que escuchan los chicharras, vamos a escuchar las aves, por allí más abajo vamos a mirar. Aquí hay más de 100 especies de aves nativas que viven aquí en un paraíso. El vecino del lugar muestra un espejo de agua donde asegura se puede pescar especies de todos los tamaños y colores. Y esta es la hermosura del lago que se construyó. No es agua contaminada, cualquiera puede venir a verificarla. Es agua limpia que se recoge desde esas laderas, miren. Todo eso es área protegida allá. Ahí hubo explotación hace 15 años cuando inició la mina. Hasta un cultivo de abejas halló en el lugar y gran cantidad de aves y frutos vegetales. Colombianos, santandereanos y comunidad en general. Acá podemos ver estas colmenas de abejas instaladas por apicultores carmeleños. Los predios de conservación de la mina San Luis. A los cuales no les cobran ni siquiera una botella de miel. Todos estos rastrojos, o mejor conocidos como bosques tropicales. Antiguamente eran potreros de sabana. En estas imágenes el habitante del sector justifica el proyecto minero de Colco en el sitio y al que se opone otro sector de la población y ambientalistas desde hace dos semanas. Gracias. 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 Gracias.